Si no le contesto, si no le contesto Arrancando el 2012, Plan B en El Salvador Viernes 13 de Enero, te los trae YQY, la radio de tu papi El secreto de tu mirada y los míos presentimientos Si no le contesto Bueno, así que recuerda, este viernes 13 de Enero, 8 de la noche En el Fiteatro del Cifco, Plan B en El Salvador No se lo vaya a perder por nada Y bueno, Jessica me mandó un mensaje al 2506 Y me dice, Gordo, ¿cómo se llama la canción que está en el número 86? Se llama Sin Miedo y Este Rey con Jessica Sin Miedo y Este Rey con Jessica, la canción 86 Pero bueno, nosotros vamos a seguir Y vamos a darle paso a la casilla número 84 Y esta es hora Y es por supuesto de Farruko, casilla número 84 Mami, tus ojos te delatan Y en la cara se te ve Tú eres una sarta Y yo sé lo que quieres Aún es hora Que te pongas fresca, enseña pa' ver No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Deja el deboleo Que lo que tú quieras, bellaqueo Es, 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 controla Que te pongas fresca, enseña pa' ver No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo Vamos a darle duro al perreo Sin miedo, dale mami sin imperecer Pégate, no hay motivo pa' esconderse Dale a la pared, que yo quiero verte Porque yo quiero darte duro, duro, sin pena Pero tan, tan duro que se te broten las venas Pa' que te acostumbras con más que correr el sistema Y espero que con eso no tengas ningún problema Porque es hora Que te pongas fresca, enseña pa' ver No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Deja el deboleo Que lo que tú quieras, bellaqueo Es, 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 controla Que te pongas fresca, enseña pa' ver No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo Vamos a darle duro al perreo Ven, 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 ven Pégate, que yo sé que estás suelta Actívate, que yo sé que te calienta Ten vuelta Bien, suerte Esta es la verdadera Bueno, ahí teníamos la casilla número 71 La Santa de Raycon Y ahora vamos a la casilla número 70 Y es un beso de X-Defy Y que hacía el número 70 Y ella en fin ¿Sabes qué? Desde hace tarde yo paso por tu casa Esperando que tu palo no despierta Con el sonido de mi carro No puedo pa' buscar un buen ambiente Oye y ponte el sexo Posa la cuenta que me vuelve crazy Bro, te rumpa tú y yo, baby Yo estoy dando y te quiero Déjame ver el beso de tu boca un besito Así, así es rico Uoh, 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 uoh Déjame ver el beso de tu boca un besito Así, así es rico Uh oh uh oh, uh oh oh, uh 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 oh uh oh, 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 uh oh. A mi hijo pasó pa su casa atraente baby. Quiero pasarla bien con mi pony year lady. Que ella le pido un beso como de costumbre. Deja la timidez cuando luzca no se alumbre. Vengo boca a ti y me enloquece con su mini gana. A mi gabi espalho la reñeza la despide. La tentadora que mi corazón enamora cuando vela en la fila lentamente me delicia. Cora me encanta. Son tus labios que a mí me matan Y como en la casa me atrapan Por eso esta noche yo quiero robarte y darte Un beso, de tu boca, un besito Así, así, de rico Púo, 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 púo Un beso, de tu boca, un besito Así, así, de rico Púo, 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 púo No vamos a usar tú y yo solitos Querías acción, yo te doy todito La pasará bien con este chamaquito One, two, three Mi parista candela, no llamo pa' la espera Con tanto movimiento mi corazón se altera No lo dame un beso y parte del proceso Porque en tu trazo quiero siempre estar preso Me gusta tu pelo y ese perfume que te vuelo Tu parista bonita fue mi anzuelo Hoy le hemos gustado hoy un video, boca con hielo Que la gente empieza a ir besarte lo que quiero No pares, con las manos arriba, dale Subiendo la adrenalina y todo Vamos a romper la bocina Porque este pari aquí no termina No pares, con las manos arriba, dale Subiendo la adrenalina y todo Vamos a romper la bocina Porque este pari aquí no termina Cantan, son tus labios que a mí me matan Como una cárcel me atrapan Por eso esta noche yo quiero robarte y darte Un beso de tu boca, un besito Así, así, que rico Un beso de tu boca, un besito Así, así, que rico No, 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 no Hey, soy Firestar, esto es sencillo, mami Y así, la máquina del fin, del fin, del fin, del fin Un beso de tu boca, un besito Así, así, qué rico Un beso de tu boca, un besito Así, así, qué rico Y ahí teníamos la casilla número 70 Un beso X-Defy Bueno, yo me voy a la pausa comercial Y al regreso, no sin antes hacerte la invitación Porque Plan B viene a El Salvador este 13 de enero En el primer día Si no le contestó Si no le contestó Arrancando el 2012 Plan B en El Salvador Çaúl, Cézcío y Many Plan B Viernes 13 de enero Te los trae YQY, la radio de tu papi Si no le contesto, si no le contesto Ah, no, ¿por qué mezclé? ¿por qué? Toma Alka Extreme, el del sobre negro Te alivia los malestares de la goma y te reanima Y recuerda, si vas a beber, el timón debe ceder ¿Amaneciste de goma y quieres arrancar con energía? Toma Alka Extreme, el del sobre negro Te alivia la goma y reanima Teletonízate, teletonízate al ritmo de la pulsera Teletonízate, teletonízate, teletonízate al ritmo de la pulsera Teletonízate Llega el momento de entregar el corazón Y unirte a la moda de la teleton Con la pulsera teletonizarás La ayuda, la alegría y ganas de bailar Diez estilos, diez colores, muchas formas de tocar, muchas formas de ayudar En el concierto, pulsera, teleton Compra las luces y canta hasta acá Teletonízate, teletonízate al ritmo de la pulsera Teletonízate, teletonízate al ritmo de la pulsera Teletonízate Bueno, gracias por estar mandando su mensaje de texto 2506 desde cualquier celular Sí, 2506 desde cualquier celular Bueno, y a continuación vamos a presentar la casilla número 69 Y es Boomerang, así es va, Boomerang De Acon y Pitbull, casilla número 69 ¡Suscríbete al canal! 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 Hacerás tomándome de bambolos zapatos Por vagando de tu cuerpo Eres mi motivación Por vagando de tu cuerpo Súbelo, súbelo, hey Súbelo, súbelo, hey Súbelo, súbelo, hey Súbelo, súbelo Mi mami latina tiene un flow, flow, flow italiano Me pasa la mano y yo me aquejo, te meto No va a ser en vano, así vivimos en mis ojos Tema la campaña, traeme un voto y me los abandos No veo que te aplapa, se pega, pega, pega como la pala Doble U de su orden mapa Tírate de encima, pasa conmigo, te tapa Cuando su cuerpo destapa, me va la misma conmigo pa' arriba Y no te pongas negativa Los tragos te asumieron, hoy nadie está de arriba Yo te llevo a tu casa, no tienes alternativa Y infrútalo, si estás arriba No te pongas negativo en tu casa, no tienes alternativa No te pongas negativo en tu casa, no tienes alternativa Eres mi motivante Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Súbalo, súbalo, yeah. Súbalo, súbalo, hey. Súbalo, súbalo, hey. Llegao conmigo, yo sé que conmigo ella tiene un ataque. Me está mirando mal pa' que la sonraque. Quiere que la vea se quiere que prepare mi ataque. Quiere que le dé un hack, quiere que me destaque. Se puso la mochila, se puso las pilas. Quiero reír a la visión de acá con una revila. No es coñante con este y con el nazi y el gorila. Con el como alimentando la pupila. Party, 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 party. Cuando te pide a tu cuerpo. Oh, 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 oh. Party, 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 party. Cuando siente el mambo de rellena. Oh, 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 oh. Amaneciéndote. Oh, oh, oh. Y tu guayándome el pantalón. Oh. oh, oh, oh. Eres mi motivación Oh, 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 oh No nos va a ganar de tu cuerpo Oh, 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 oh Súbalo, súbalo, hey Súbalo, súbalo, hey Súbalo, súbalo Víctor Ignacio y Néstor Los Vaqueros El Regreso Otras dimensiones musicales Definitivamente un clásico You leaders Multimedia Records High Un verdadero químico W con Yandel W con Yandel Y DJ Bon Bon VIP Bueno, y ahí estaba la casilla número 67 Que es Party Vamos a continuación a presentar la casilla número 66 Y es Feber, Wisin y Yandel Casilla número 66 Vamos Vamos a continuación a presentar la casilla número 66 No me damos, ¿cómo estás? ¡Echo que te quiso! ¡Give me a Feeza! ¡Ey! 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 Cuando miro los activos Soy desconocido, mejor y agresivo Yo voy a ser un antincarrocivo Yo me pego y me entiendo, yo me activo Muy dura, quiebre, calentura. La música se me parte en la cintura. Abre esta figura. Oye. Mi camadura segura, mamícula sin censura. Se siente caliente. Pérez todo. Que yo tengo el veneno, me desespero. Yo soy el guerrero en la cama, no entremos sincero. Laverso mi cuello y coge el fuego. Me cansa el dolor, saca el pelo. Ay, es que yo me espero. Me dice que quiero. No va a ir, pero no como si fuera buena. Ella sabe que es como el dinero. Sí que me activo. Sí que me activo. Sí que me activo. Sí que me activo. Me activo. No va a ir a agua, no olvide laaja de laителя. Lo que te iba a ver es como el ingreso. Este es como el ingreso. Probable de no слишком Wonos TV, Camila casi un estilo nazi, el flow de quien es ella, me lleva las estrellas, me pone a sembrar, me dejo sentir junto a ti, baby. Ella quiere tener la sombra del doctor, que la tuve, la muelle de ti. Con esta canela, sabio de ondela, yo tengo una gana que vive. Quiero que te vives en mi piel, porque ahora tu cuerpo tengo que ver. Quiero que te vives en mi piel, 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 Guau, 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 guau. Regalas, cuando más yo quería verte, cuando estaba a punto de ser demente. Mare de miente, de tantos días sin verte. Ella pone la fiesta y porque es un caliente. She give me a fever, she got me stuck and I don't wanna leave her. It's burning out of, girl, I got a fever. Y ahí teníamos la casilla número 66 Por supuesto, ahí teníamos a Feber de Wisin Yender, casilla número 66 Vamos a la casilla número 65 Y es Get Up de Econ Y es Krayles, casilla número 65 Así que aquí les va I am clearly broken and no one knows what to do Pieces of the puzzle don't fit so I'm pounding into you Itching is the boss inside Creeping up to come alive It's just doing what it's gonna do Tie on to look in his face Holding on to everything It's hard to draw the line Shut the fuck up, get up Shut the fuck up, get up Shut the fuck up, get up I can't wait to rip my eyes out and look at you Peace through pain is precious, especially when it's done by you Edging is the boss inside, creeping up to come alive It's just doing what it's gonna do Time's a king for these days Holding on to everything It's hard to draw the line And I am hiding in this city space Forged by my memories Of what I left behind Shut the fuck up, get up 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando pasó un par de tiempos en el conteo Y la siguiente casilla de la 64 Es Durilo, Don Omar y Natasha Casilla número 64 Buena rola Costó pero cuajó viejo ¡Gracias! Y ahora estás Uh oh oh Uh oh oh Uh oh oh Hablando de amar Uh oh oh Uh oh oh Uh oh oh Hablando de amar Si tienes el bien, no sé, hay que amar, descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de vertical Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu cupido me ablanda a los sueños Y fallo de nuevo Para que hoy estés conmigo, mi mano con tu dueña Si me vuelve a pasar, me muero Uh oh oh Uh oh Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Uh oh oh Uh oh Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor A tu cupido no le creo Pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro Pero casi estoy segura Que el princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en un mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar Cuando no volvería a sucederme de nuevo Vuelve a pasar que con cuidado no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tú tienes el bien de suel que aún no lo descifra Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo hacer un ser contigo Le temo a que tú y Cupido me vendan un sueño Y bailar de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que a tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que a tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza guiar You drive me crazy mama Y la del lómpago de un hogar Pigo en salud With your offense Simply with the best Y the producers Lincoln, Robin, A&X Lady Nauty not Nauty not Nauty not Nauty not Nauty not Nauty not Pero ella es así, Grupo Melao, Grupo Nacional de la Casilla Número 63. A continuación en las 105 mejores canciones del 2011, presentadas hoy por DJ Bombón. ¿Cómo no? La magia de tus ojos me hace suspirar, oh no. Tanto tu belleza simplemente me envía a soñar. Pero ella es así, así, sin importarle a lo que pasa. Pero ella es así, así, sencilla y maliciosa. Pero ella es así, así, sin importarle a lo que pasa. Pero ella es así, así, sencilla y maliciosa. Una muñeca preciosa, simplemente sencilla y valiosa. Le gustan los piropos y le dices que es hermosa. En su primera cita tu colapas y una rosa. Una de las románticas no está contigo, me dice corre pa' ti, me colocas en abrigo. Y una noche loca es lo que más necesito. Yo te voy a hacer lo que no haces tu noviacito. Pero ella es así, así, sin importarle a lo que pasa. Pero ella es así, así, sencilla y maliciosa. Pero ella es así, así, sin importarle a lo que pasa. Pero ella es así, así, sencilla y maliciosa. Ella con su movimiento me provoca, pero conmigo no se suelta. Ella sabe que quiero sudar esta noche pa' comerte toda. Ella con su movimiento me provoca, pero conmigo no se suelta. Ella sabe que quiero sudar esta noche pa' comerte toda. Simplemente te modela, camina por la calle como chiste pasarela. Fijando gran escuela, una telenovela. Cena por escena, le seguimos la escuela impactante. Fijando gran escuela, una telenovela. Se suecuco y dominante, no le importa lo que pasa. Fijando key, elegante y brillante. Te besa y abraza. Ey, sin importarle a lo que pasa. Pero ella es así, 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 sencilla y maliciosa. Pero ella es así, así, ella es como el merau. ¡Ja, ja! Así es el merau. Y se decide, se decide, se decide, lo piquete. ¡Hasta! Ella con su movimiento me provoca pero conmigo no se suelta Ella sabe que quiero sudar esta noche pa' comerte toda Ella con su movimiento me provoca pero conmigo no se suelta Ella sabe que quiero sudar esta noche pa' comerte toda Simplemente te modelas, camina por la calle como si te pasarela Buscando gran escuelas, una telenovela, escena por escena le seguimos la escuela impactante Mi participo es dominante, no le importa lo que pasa, me quiere elegante y vigante Me besa y me abraza, ey, sin importarle lo que pasa Pero ella es así, así, sin importarle lo que pasa Pero ella es así, así, no se llama hija rosa Pero ella es así, así, así me tiene enamorado Pero ella es así, así, ella es como el velado ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Y ahí está la casilla número 62 y es Pass Ad Me de Timberland y Pitbull casilla número 62 6 de la mañana ya con... 9 de la mañana con 36 minutos Bueno, y a continuación quiero hacerte la invitación para que te vayas, por supuesto, este 13 de enero, viernes 13 de enero, 8 de la noche, Ambitato del Circo. Miren, van a estar grupos invitados, El Cholco, Yeltsin, Quintón. Los Lugo es integrante de Esquina Opuesta, así que no se lo vaya a perder por nada. Si no le contesto. Si no le contesto. Arrancando el 2012, Plan B en El Salvador. Souser Fium. Tantongueros. Part 2, Checho y Maldi. Plan B. ¡Vamos allá! ¡Bring, bling! Viernes 13 de enero, te los trae YXY, la radio de tu papi. Se pasa. Se te quiere. Se te nota. Es un secreto. De tu mirada y conciencia un sentimiento. Si no le contesto. Si no le contesto. Si no le contesto. Si no le contesto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No nos inviten! ¡J, EX, J! ¡Ey! 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 Drapt Eschar precio pierde una vez ¡Y-y-y! ¡Noooooo! No, 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 no hay descansos No, no, no hay descansos Y, Y, Y Y, X, X La radio de tu papi Y, Y, X, X La radio de tu papi Y, Y, X, X Feliz dos mil doce Feliz dos mil doce Esta es Esta es X Y Are you ready? Feliz dos mil doce YXY La radio de tu papi No nos imiten YXY YXY Y yo me suba No, no hay descanso Y, 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 y No, no hay descanso Y, 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 y Y, X, 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 la radio de tu papi La radio de tu papi Feliz 2012 Esta es Esta es X Y Are you ready? Are you ready? 2012 Esta es La radio del Porto Eric La radio de tu papi Bueno y vamos a presentar La casilla número 61 Bueno ya cuando vayamos a la mitad les voy a hacer un recuento De como vamos a hacer este momento La casilla número 61 es Cupid Shuffle De Cupid Yo creo que así es Casilla número 61 Cupid de Chufle Time for a change Shuffle Cupid Shuffle Cupid 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 Shuffle Follows up Fin the club The rim is off the chain Shuffle is the dance Grandma do it with her cane DJ They know my name I'm beam down your block Two step now gonna shuffle Cause I got the block on lock Yeah Down down do your dance Do your dance We got a brand new dance Down down do your dance Do your dance They say I'm a rapper and I say no You say what you doing trying to do somebody call I just let the music come from my soul So all of my people can stay on the floor They got a brand new dance You gotta move your muscles A brand new dance It's called a Cupid Shuffle It don't matter if you're young or you're old We gon' show you how it goes You gotta go No matter if you're young or 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 you're young? ¡Suscríbete al canal! 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 Pa que repita mami, a ver si es calela, es la que hay Si te revuelcas conmigo es a los hua, hua Y te peguillo que piri y te hago rra, rra Si te me quitan la ropita de hua, 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 hua Si te revuelcas conmigo es a los hua, hua Si te peguillo que piri y te hago rra, rra Si te me quitan la ropita de hua, 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 hua Pa que te quitan la rrr, 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 la ropa, la ropa Pa que te quitan la rrr, la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa, la ropa Y qué rica la sensación, cuando se pegando cuerpos hay perreando a lo lento, a lo lento, a lo lento, a lo lento, a lo lento. Se siente mejor, si te suelta mami, te capio el clau. Si pégate, toma lo que tengo pa' ti, cálame, muérdeme, ve mami, maltrátame, que esto es un perreo, baby. Sin discotil y en la disco te vine a partir, métele. Quítate la rock, la rock, la rock, que yo sé que te molesta. La rock, la rock, la rock. Oye mami, qué rico si te sienten, métele. Quítate la rock, la rock, la rock, que yo sé que te molesta. La rock, la rock, la rock. Oye mami, qué rico si te sienten. Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa. Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa. Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa. Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la rrr, la rrr. La ropa, la ropa Bueno, nueve con cincuenta y cinco minutos Ahí teníamos la casilla número cincuenta y nueve Porque te quise la ropa King Máxima Y esta es la cincuenta y ocho Me puedo matar Héctor el Torito Acosta Veráte vos nombre hija, ahí está Ahí está, me puedo matar El Torito Casilla número cincuenta y ocho Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento Torito Pero de repente todo cambia, te hago falta si me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Tú no va que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partir Así tengo miedo cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Sentimiento Torito Sentimiento Torito Pachateo Pachateo mi mamá Pachateo Y tú te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento Torito Pero de repente todo cambia Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partir Y tengo miedo cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y ya no sé qué pasará Cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partir Y tengo miedo cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Bueno y ya tengo unos mensajes de texto también que me han mandado Si me pueden ahí mandar bien el mensaje ¿Dónde es Palacio? Hola Goro te escuchamos en el planeta Rendero Te escucho en mi celular siempre Feliz año nuevo Gracias a los que nos están escuchando Y ahora también vamos a presentar La casilla número 57 Se llama You and Me De Element Así es You and Me Casilla número 57 La melodía La melodía Max Atende No name Element Element El cuerpo Siente el ritmo y muévete más You know I'm feeling good contigo I can't take over the night Ay ven conmigo mami Que esta noche te haré vibrar I know it's crazy baby But with me The dreams will take life Oh baby Mi amor Ven a mí A mi lado quiero que estés baby Oh When I meet you I just go crazy Now that I catch you here baby No one will take you from me Tú sabes que conmigo aprenderás Lo que es vivir You take me pleases with that body That I don't wanna leave Debe perderme en este cuerpo No para no te salir No one will take you from me Oh Oh Ven a mí Oh 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 A mi lado quiero que estés baby Oh 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 When I meet you I just go crazy Baby Get me crazy Come when we can be my lady Mi amor My love Yo te doy amor más caliente que soy How you say game let's give me more Want an adventure Come on Come on This man that can make you vibrate Big ones are the ones that I hit I let it into you belong No doubt No doubt Hari te Becky Amortes y piedal amor Oyendo el corazón To exist Baby, all it is you and me Uh, you're mine, so fine, I wish Just once, let me give you all of this Let me grip them hips, let me kiss them lips So delicious, I hate that I just can't resist Damn, can you be my girl, can I be your man? Forever you and me, do you understand? Tu cuerpo contra el mío, siente el ritmo y muévete más You know I'm feeling good contigo, I can't take over the night Ay, ven conmigo, mami, esta noche te ha de vibrar I know it's crazy, baby, but with me your dreams won't take flight Oh, my baby Amor Ven a ti Oh, 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 oh A mi lado quiero que seas, baby Oh, oh, oh When I'm near you, I just go crazy No way, no way The element, element Now, that I'm the only one in your heart Forever Now, that I'm the only one in your heart Forever Now, that I'm the only one in your heart Forever 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 Bueno, como no, diez con cuatro minutos, yo me voy a la pausa comercial, pero ya regreso con más, y recuerde, estas son las ciento cinco mejores canciones del dos mil once. En el primer día de dos mil dos. En el primer día de dos mil doce. En dos mil doce. En dos mil doce. YXY presenta. Ahora. Como productor. Klaneke. Operador. Marañón. Niño mono. Locutor. El hijo de la niña verta. Es globo y conductor radial. El gordo Erick. En las 105 mejores canciones del 2011 Domingo 1 de enero Desde las 6 de la mañana Y hasta que ya nada importe Ya nada importe No te pierdas las tradicionales 105 mejores canciones del año De la radio de tu papi YXY No te compliques No te compliques No te pierdas las 11 de enero No te pierdas las 11 de enero La radio de tu papi YXY Feliz 2012 Feliz 2015 YXY Esta es Esta es YXY YXY Are you ready? Feliz 2012 YXY YXY La radio de tu papi YXY YXY